Música Bueno, primer día entrenando por Venezuela Nos vemos del Poli Táchira Una humedad que flipas Y venimos rápido, rápido Mi guapota cachetón me la corrió Música 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 Último día antes de la vuelta al Táchira Vamos para la presentación de equipos Vamos tarde Música 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 Pero, a ver que nos espera Música 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 Primera etapa hecha, nos ha pasado de todo. Ricardo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás bebiendo una cerveza? Ha pasado de todo. ¿Voy que en catalán o en castellano? ¿Eh? ¿Convulgas? Convulguis. Pues que no podía pichar, señores, porque me había deshidratado. He tenido que ponerle buenos beorets para poder pichar. Como unas... desde antes de la cursa, desde las 9 y media o así, hasta las 6, sin poder pichar unas buenas beoretes. Para que lo entendáis, aparte de que en carrera ha pinchado, ha roto una cadena, se le ha girado el manillar y no sé qué más, luego no ha podido mear en toda la tarde y el médico le ha dicho que se tome dos cervezas. O sea, que esas tenemos. Y a mí, también, se me ha jodido el cambio. Y ahora os dejo el vídeo en que el mecánico os cuenta lo que ha pasado. Por favor, relate los acontecimientos. Mire, Pau, ponga cuidado. Esto tiene una tarjeta o un chi aquí adentro. Entonces, debe ser que está sumatado. Puede ser con el agua, de lluvia o tal cosa. Pero aquí los señores de la Chimano me dijeron que lo limpiara con... con limpiar contacto, puede ser que se salve. Como tiene que comprarlo nuevo. Pues ya está. Eso. Bueno, segundo día acabado. Hoy tampoco hemos tenido mucha suerte. Porque yo he pinchado dos veces justo antes del puerto. Pero bueno. ¿Qué tal? Ven, a pen. A rentarme la boca a dormir. Pues eso. Muchos kilómetros llanos como Ibai. Pero tranquilo. Y mañana a ver qué tal. También mucho llano. Mañana para sprinters. Pues todos los coches, camiones, autobuses de la vuelta. Aquí parados en una gasolinera. Y no sé por qué. Llegamos como una hora y media así. Y quedan todavía dos horas para el hotel. Hemos acabado la tercera etapa. Yo he pinchado en el kilómetro 20. Y he estado persiguiendo hasta el 90 o así. Ha sido durísimo. Nunca había surgido tanto encima de la bici. Yendo solo. Luego me ha ayudado el coche. Al final he entrado. Y he ido en el grupo hasta 15 de meta. Donde ya se han puesto los equipos de los sprinters a formar los trenos. Y ahí ya me he soltado. Y he llegado relajado hasta la meta. Pero bueno. Hemos llegado ya mañana a la cuarta etapa. A ver qué tal. Pues hoy ha tocado cenar temprano. Porque mañana a las 6 nos vamos para la salida. Es traslado largo. Pero ya se sabe que en estas vueltas es lo que hay. Hoy ha sido cuarta etapa. Para mí ha sido el mejor día. Tenía buenas piernas. No he tenido ningún pinchazo. No ha pasado nada en la bici. Que es raro con estas carreteras. Pero bueno. He aguantado bien en el circuito. Y en el puerto final ya ha sido todo el mundo a tope. Y he subido sin forzarme. Porque ya estoy viendo que aquí lo importante es sobrevivir. Hoy día de muchos traslados. Como 6 horas de autobús en total. Quinta etapa hecha ya por eso. Bien de piernas. Me voy encontrando yo creo que cada día mejor. Y ahora ya quedan dos etapas reinas de montaña. Así que intentaremos hacer lo mejor que podamos. ¿Cómo están las piernas? Más o menos. No están muy buenas todavía. Pues aquí viendo el tour down under. Con el chaval. ¡Epa! ¿Qué hay que contar de la etapa de hoy? Pues que seguimos con los pinchazos. Como siempre. Y que esta pasada ya la etapa reina. A ver hoy etapa reina. Como dice este. Bueno cuento lo mío. He pinchado las dos ruedas. Y el cable del cambio de atrás se me ha roto. Entonces he tenido que cambiar de bici. Y en la bici que me han dado. Se me ha bajado el manillar y se me ha girado el sillín. Y he vuelto a cambiar de bici. Y pues en todo eso ya kilómetro 60. Y a partir de ahí. Luego el equipo del líder se ha puesto a tirar fuerte. Y... No sé. Al kilómetro 90 o así. Ha cogido mi grupeta. Con Guatibonza. Que ya es mi tete de grupeta. Y hasta meta. Y este. A ver qué se cuenta. Pues yo iba bien. Hemos intentado buscar la fuga. Pero no se ha podido al principio. Y después en el kilómetro... No sé. En la bajada del primer puerto he pinchado. Como ya es habituado. He vuelto a entrar. Y después en el segundo puerto duro por la mitad o así. Me he quedado y he echado una grupeta también buena. Y después he pinchado subiendo el último puerto. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? He pinchado subiendo el último puerto. Y después... Y me he tenido que esperar cinco minutos a que me cambiara un coche. Porque no había nadie. Y después de la etapa, bajando el puerto para la autocar, he pinchado yo otra vez. Y yo he girado porque pensaba que me había pasado la autocar ya. Bueno. Muchos trayectos. Estoy grabando esto desde el avión de vuelta. Porque... Después de la séptima etapa no tenía ganas de grabar. Porque en los primeros 15 kilómetros pinché las dos ruedas. Y al cambiar... Bueno, el pelotón estaba yendo rápido y con mucho viento. Y tardaron bastante en cambiarme las ruedas. Me pusieron una rueda con un piñón que no era. Y no me cogía en plan... No podía cambiar de piñón. Me saltaba todo el rato. Me quedé en un grupito de 4-5. Con un Movistar. Y gente así veterana. Que íbamos haciendo camino, aunque teníamos el pelotón lejos. Y se fueron retirando todos. Y me quedé solo. Y llegué a Colombia ya fuera de control. Pues hoy, aparte de hacer de auxiliar y ayudar a Ricardo aquí en el circuito... Mira. Y aquí es justo a comprar las cosas de Europa. Estamos en el coche de equipo. En el circuito y este es el ambiental para que haya. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Quedad de la puta! ¡Quedad de la puta! ¡Quedad de la puta! ¡Quedad de la puta! Bueno, hace tres horas que el avión tendría que haber salido, pero hay problemas técnicos y no sabe. Estamos que no entendemos nada, no nos dicen nada, pero bueno, lo único bueno es R-car. Sí, lo único bueno es que estamos al beat del avión. Hemos entrado en la clase business o como se llame, primera clase. Ya está. Nos hemos colado un poco y ya está. Ojo, ¿eh? ¿Cómo? Vida de rico. A ver, a ver si sale ya el puto avión. Pues desde la clase turista, ahí desde la clase business, vamos a hacer un poco el resumen para terminar de lo que ha sido esta vuelta al Táchira. A ver, ¿cómo la definirías en una palabra? ¿Cómo la definiría en la vuelta al Táchira? Pues es difícil definirla en una sola palabra, porque han pasado muchas cosas, pero... ¿Tú qué dirías? Yo en una palabra la definiría como... Yo ya la sé la palabra. Agujero. Yo caos. Caos, es buena. Sí. Es... Es un poco lo que define todo, más o menos. Sí. Lo que nos ha pasado durante estas ocho etapas. Yo, por ejemplo, solo he salvado una, solo una sin pinchada. Este tío ha pinchado en siete etapas. Y en la que no pinchó, rompió una cadena. Sí. Así, en números, la vuelta al Táchira, yo he pinchado siete ruedas, he bajado un manillar, he girado un sillín, bueno, he girado, se me ha girado por agujeros como siempre, baches. He roto un cambio. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo más importante todo? Que no, no, nos hemos caído. Eso, ojo, no era fácil. No era fácil. Cuando vimos las carreteras el primer día dijimos, guau, será imposible hacer ocho etapas sin caerse. Yo, después del primer día, viento con el manillar así. Digo, los otros días ya veremos. Si no me caigo será un milagro. Estamos vivos, estamos vivos. Y los españoles os vais a cagar. Os vais a cagar. Bueno, pues tumbados en la cama de un avión en la clase business, os pedimos este vídeo.